Acá estamos muy atrasados, o sea, se hizo todo, ahora estamos todos locos con el bicentenario, ¿no? Todo el mundo está pisándose los talones, inauguraciones tras inauguraciones, fechas tras fechas, pero no hubo una preparación, no hubo, digamos, un diseño de lo que se quería hacer, ni hubo una convocatoria amplia para consultar. Creo que nosotros intentamos plantear la cuestión en términos no de celebración o de fiesta, sino que, bueno, siempre es lindo tener fiestas, ¿no? Pero me parece que es un buen momento para preguntarnos cosas. Y parte del problema es que hay mucha fanfarria, por decirlo así, mucho bicentenario en las palabras, pero no hay una agenda cultural que haya planteado el problema y haya, o sea, si se quiere planteado los puntos generales de lo que podría ser un debate entre todos, ¿no? Es un momento en el cual uno podría repensar qué es lo que nos une a los argentinos, qué es lo que tenemos en común, dado que somos todos muy diferentes y ojalá sigamos siendo muy diferentes. Lo que sí es un factor es el hecho de que no hay políticas públicas, y esto vale para el Estado Nacional, pero también para el Estado, en el caso nuestro, para la ciudad. Ahora, si bien es cierto que la sociedad civil puede tener iniciativas, nosotros como grupo de historiadores hemos tratado y hemos intentado poner nuestro granito, pero ese tipo de debate, como decía Ariel antes, son los debates que se plantean siempre desde las instancias estatales. Después uno puede reaccionar en contra, a favor, debate, pero hay algo que hace a la política cultural que concierne al ámbito público, digamos, al ámbito estatal. O sea, cada uno tira sus puentes, digamos, por decirlo así, ¿no?